El escritor Paco Rabadán Aroca confiesa el robo de un manuscrito del siglo XVIII, donde se narra la historia de Joan Rocaful, un adolescente reclutado por una desconocida orden religiosa que decide instalarse en una remota villa del Levante. Un peculiar fraile será su guía y maestro durante el penoso viaje, mientras el país se encuentra sacudido por la guerra de sucesión. El joven será testigo de los cambios más relevantes del siglo de oro murciano. Gracias por ver el video.